Ay, es que no sé cómo se lo va a tomar cuando le digamos que se tiene que ir. Es que tiene una edad. Mi madre la pobre, a ver cómo se lo cuento. Verás tú el disgusto. Vamos a ver, que ya he acabado mi FP de informática, llevo una mesa trabajando y que... ¿Qué? Que me voy de casa.